saludos mis queridos amigos y amigas espero que todos se encuentren bien hoy estaría hablando de la moneda de 1901 indian gente y en cómo están los precios de acuerdo al mercado actual como todas las monedas de cobre moderna bueno más o menos las piezas varían mucho en valor debido a su designación de color tal como las monedas con color marrón rojo rojo marrón y en el vídeo anterior sobre la moneda de 1976 lincoln estuve hablando la importancia sobre sus tonalidades y en especial porque estas monedas contienen un 95 por ciento de cobre y 5 por ciento de ting en zinc por lo tanto es inevitable el cambio del color según su entorno particular bueno de acuerdo al ambiente donde se encuentre la moneda y le gusta lo que estaba escuchando le está gustando ya se suscribió pues si todavía no lo he hecho espero que se anime y favor de activar la campanita para que le notifiquen cada vez que colocó un nuevo vídeo recuerden mirar siempre en la cajita de información aquí abajo del vídeo donde les dejaré plena información y diferentes sitios web numismáticos empecemos hablando sobre los diferentes registros de la subasta según el color que tenga la moneda ya que el valor pues como dije anteriormente va a variar de acuerdo al grado o condición de la moneda y también bueno también la demanda de parte de los coleccionistas entre otros aspectos pero empecemos hablando de la moneda de 1901 indian head y su grado para las monedas con tonalidad rojos y rojo marrón calificado como ms 67 pues tienen un promedio de 8 mil dólares y pudiera llegar hasta 1400 debajito los ejemplares que son en grado ms 66 rojo se venden por un promedio de 1400 dólares ya si es un ejemplar ms 66 rojo marrón pues vale mucho menos alrededor de 450 500 dólares y si la moneda está en grado marrón nada más el mismo grado ms 66 pues se venden aproximadamente en 400 dólares voy a ir hablando más sobre estos grados pero voy a ir bajando por lo tanto el valor pudiera bajar y si es ms 65 pero marrón pudiera estar entre 150 200 dólares y si es rojo marrón en la designación pues entonces su valor habrá un pequeño aumento de 200 dólares a 240 y si fuera la designación rojo en el mismo grado de ms 65 pues tendrá un gran aumento en su valor aproximado de 500 a 600 dólares bueno ya si es ms 64 el precio realmente comienza a caer con ejemplares red rojo y rojo marrón que vale entre 200 a 300 dólares y si fuera el marrón nada más ms 64 se vende de manera confiable entre 100 a 150 dólares aunque yo empecé diciendo las monedas con mejores condiciones pero la verdad que somos muchos que tenemos en grados bueno no tan perfectos por lo tanto prestemos atención a las imágenes que les voy a mostrar los precios siguen bajando por las condiciones de la moneda observen esta moneda en grado ms 63 marrón que tiene un precio aproximado entre 60 a 100 dólares bueno ya si fuera en rojo y marrón su tonalidad pues estaría entre 80 dólares a 100 dólares a 100 dólares y si tuvieran el mismo grado pero rojo entonces va a aumentar la cantidad entre 100 dólares a 150 dólares todavía estamos hablando sobre las monedas que están en men's day pero nos vamos a un grado más bajo que es el ms 62 rojo marrón que se han vendido entre 50 a 80 dólares ya así es un color marrón el mismo grado entonces su valor promedio serente entre 35 a 60 dólares y la población calificada y certificada para todas estas designaciones de color caen después de ms 62 bueno debido al hecho de que el precio de presentación para la calificación comienza a exceder el valor de la moneda en los grados bajos de ms aunque yo no conseguí una moneda ms 62 red rojo pero si fuera calificado como ms 61 rojo marrón o marrón pues tendría un valor aproximado entre 25 a 30 dólares y bueno ya si está bastante gastada no como la que yo le presenté en el vídeo y obviamente dependiendo la condición con el desgaste en circulación pues me imagino que es su color será marrón y estas deben estar en grado inferiores a mente como por ejemplo en grado a un valen entre 20 a 25 dólares para xf el precio bajo de entre 15 a 10 dólares y por último si estuviera en grado a vf estuviera aproximadamente entre un dólar y tres dólares y los en grado más alto no porque la moneda sea bastante viejita en años significa que va a ser muy valiosa no porque todo depende del grado o la condición y como les pude mostrar también las tonalidades en este caso porque es una moneda que tiene un porcentaje alto de cobre y bueno siempre usted puede ir a diferentes sitios web para verificar estos precios aproximados de acuerdo a su condición pero recuerde que esta moneda le ayuda a tener una idea en cuánto se está vendiendo en el mercado actual esto puede cambiar con el tiempo ya que depende grandemente de la demanda de los coleccionistas inversionistas por lo tanto los animo a todos que puedan si tienen la oportunidad y los recursos económicos que puedan adquirir el libro rojo numismático ya que lo va a ayudar a comprender muchos aspectos en el que yo mencioné en el vídeo aunque yo no proveo tanta información como lo dice en los libros pero recuerde que el tener el libro va a aumentar su conocimiento bueno mis queridos amigos y amigas hasta aquí es mi vídeo espero que le haya gustado mi trabajo y espero que me den un like un dedito arriba sigan comentando y sobre todo compartan mis vídeos en sus redes sociales para que llegue a otros hogares muchas muchas gracias por su gran apoyo y por estar aquí nos vemos en el próximo vídeo cuídense mucho más